Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional rinden honores al Jefe de Estado, quien vemos se encuentra acompañado en estos momentos por la Ministra de Defensa y por el Ministro del Interior, junto a los representantes está el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General César Astudillo Salcedo, la Ministra de Defensa, Nuria Esparch Fernández y el Ministro del Interior, Ismael Vargas Céspedes, acompañando al Jefe de Estado, quien ha brindado su saludo a la bandera de guerra y en estos momentos hace el recorrido por el patio de honor de Palacio de Gobierno, pasando revistas a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes se han ubicado respetando el distanciamiento social en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Se ha buscado que esta ceremonia se cuente con un mínimo de personas respetando las medidas de bioseguridad en este estado de emergencia. El mandatario entonces se dirige nuevamente hacia la puerta principal de Palacio de Gobierno. El artículo 167 de la Constitución de nuestro país señala que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es el presidente de la República. En adición, el artículo 118, donde se da cuenta de las atribuciones y obligaciones del presidente de la República exactamente en el inciso 14 a la letra señala que corresponde al presidente de la República presidir el sistema de defensa nacional y organizar y distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En esta ceremonia se da cumplimiento a ello a través del reconocimiento como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas al presidente Francisco Zagasti. El Estado Mayor Conjunto, integrado por generales del Ejército Peruano, de la Marina de Guerra Fuerza Aérea del Perú y de la Policía Nacional van a solicitar la autorización para el inicio de esta ceremonia. El señor presidente constitucional de la República, doctor Francisco Zagasti-Hauslar, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Con el acompañamiento de la farandora del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República, entonaremos el himno nacional del Perú. ¡Presente! ¡Aros! 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 El señor embajador Carlos Gil de Montes Molinari, director general de protocolo de Palacio de Gobierno, dará lectura a los artículos pertinentes de la Constitución Política del Perú. Artículo 167, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Artículo 118, atribuciones del presidente de la República, corresponde al presidente de la República, Inciso 14, presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Reconocimiento del señor doctor Francisco Sagasti Hojausler, presidente constitucional de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, a cargo del señor general de Ejército César Astudillo Salcedo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien entregará la insignia y bastón de mando. Acompañado por el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante Ricardo Alfonso Menéndez, el comandante general de la FAP, general del aire Rodolfo Alejandro Pereira, el comandante general del Ejército, el general Manuel Jesús Martín Gómez Latorre y el comandante general de la Policía Nacional, Orlando Velasco, momentos en que el comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo Salcedo, participa de este acto simbólico, la entrega de la insignia y bastón de mando al presidente de la República, Francisco Sagasti. Este acto simboliza el reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Presentación de los señores oficiales generales y almirante. General César Astudillo Salcedo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se ha presentado el primero, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Le toca el turno al comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire Rodolfo Alejandro Pereira Cunio. El turno del comandante general de la Marina de Guerra, almirante Ricardo Alfonso Menéndez. El turno en estos momentos del comandante general del Ejército, general Manuel Jesús Martín Gómez La Torre Araníbal. Y finalmente el comandante general de la Policía Nacional, general de la Policía, Hernando Velasco. Comandante general de la Policía Nacional del Perú. Es el reconocimiento que hacen los representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional al presidente de la República, Francisco Sagasti, quien va a dar un discurso de orden a todos los altos mandos castrenses que se encuentran en estos momentos en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Señora Presidente del Consejo de Ministros, señora Ministra de Defensa, señor Ministro del Interior, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, señores oficiales generales y almirantes, señoras y señoras. ¡Abrompamiento! ¡Descanse! ¡Armón! ¡Abrompamiento! ¡Descanse! Este es un momento muy especial para mí y para todos nosotros. Mi abuelo, Francisco Rafael Sagasti Saldaña, peleó en la Batalla de Tarapacá. Su cuerpo está en el Panteón de los Héroes. En esta ocasión siento que él está no solamente mirando desde el cielo, sino realmente contento, feliz de que nuestro país esté ahora en una situación de calma, de tranquilidad, en la cual todos podamos ver el futuro con mucho mayor detenimiento y determinación. Hace muchos años tuve el privilegio, cuando era estudiante universitario, de tener como profesor a un ilustre miembro de nuestras Fuerzas Armadas, el general José del Carmen Marín, fundador de esa época el Centro de Altos Estudios Militares, que ahora es el Centro de Altos Estudios Nacionales. El general José del Carmen Marín nos enseñó a respetar a las Fuerzas Armadas, a apreciar el papel que cumplen y a pensar también en el papel clave que tenemos todas las personas en mantener una vida tranquila, una vida democrática, en la cual las Fuerzas Armadas encuentren el justo lugar que siempre han ocupado y deben ocupar. Pero lo que más recuerdo de don José del Carmen Marín, el querido general Marín, es el enorme esfuerzo y el trabajo pionero que hizo, no sólo en nuestro país y en América Latina, sino en el mundo, al tratar y al ofrecer una reinterpretación de lo que es la doctrina de defensa nacional. En 1954, cuando se fundó el CAEM, el general José del Carmen Marín planteó la idea que la doctrina de defensa nacional no sólo involucraba el poderío militar, nos hizo aprender y nos enseñó que no sólo el poderío militar basta para defender a una nación. Si este poderío militar no está acompañado de desarrollo socioeconómico, no tiene una base en la cual fundamentarse. Por eso, todos aquellos ustedes que han pasado por el Centro de Altos Estudios Militares, ahora nacional, han aprendido estas lecciones que por primera vez el general José del Carmen Marín nos enseñó en el Perú, le enseñó a América Latina y al resto del mundo. Estos dos aspectos, poderío militar, poderío bélico y por otra parte desarrollo socioeconómico, son las bases del desarrollo de la prosperidad de todos. Pero años más tarde, cuando tuve el privilegio de interactuar de una manera frecuente, no sólo en el Centro de Altos Estudios Militares, sino también en la Escuela Superior de Guerra Naval, en la Escuela Superior de la Fuerza Aérea, conversando posiblemente con alguno de ustedes, añadimos un tercer pilar al concepto de doctrina de defensa nacional. Poderío bélico, poderío militar, para rechazar cualquier amenaza a nuestra soberanía. Desarrollo socioeconómico, para darle el verdadero sustento y fundamento a este poderío bélico. Pero en tercer lugar, añadimos gobernabilidad democrática, porque sólo la voz del pueblo, sólo la gobernabilidad democrática, unida al desarrollo socioeconómico y unida al poderío bélico y militar, es lo que nos permite tener la seguridad completa, nos permite completar una doctrina de seguridad. Y ese es el pensamiento que traigo y que trae nuestro gobierno. Esta concepción integral de una doctrina de defensa que abarca poderío militar, abarca desarrollo socioeconómico y también gobernabilidad democrática. Pero en estos tiempos complejos y complicados que nos ha tocado vivir, a las Fuerzas Armadas les cumple y se les ha planteado un desafío adicional. Un desafío, dicho sea de paso, que todos ustedes han venido cumpliendo de diferente manera y en diferente forma a lo largo de muchos años, pero que se vuelve ahora más urgente y más necesario que nunca. Me refiero al papel que están cumpliendo nuestras Fuerzas Armadas en el apoyo en estos momentos críticos a la lucha contra el COVID, a la lucha contra la pandemia. El apoyo que han estado dando y van a dar de una manera mucho más precisa en el proceso electoral que tendremos muy pronto, que se va a realizar en condiciones totalmente anómalas, que exigen la colaboración y el involucramiento de toda la ciudadanía y en particular de nuestras Fuerzas Armadas para asegurar que tengamos un proceso electoral limpio, libre y que la voluntad del pueblo pueda ser escuchada sin ningún atenuante. Además de eso y del papel que están cumpliendo en la lucha contra el COVID, apoyando de manera decidida a muchas de las instituciones, y aquí me refiero en particular a las Fuerzas Policiales que han tenido un papel muy, muy destacado en este campo. Además de eso, también hay otras tareas importantes que tienen que ver con la distribución de material educativo, de tal forma que los jóvenes, los niños que han tenido problemas para estudiar durante estos periodos tan complicados de cuarentena puedan recuperar el tiempo perdido. Veremos entonces que además de esas tres concepciones básicas de la doctrina de defensa nacional que nos inspiró José del Carmen Marín, ahora, en este momento, en el siglo XXI y a pocos meses del Bicentenario de la Independencia, la seguridad de toda la ciudadanía, la seguridad de todos los peruanos, demanda algunas tareas adicionales por parte de todos ustedes, por los cuales les estamos desde ahora, ya y en el futuro, agradecidos. No quisiera terminar estas breves palabras de reconocimiento a todos ustedes sin mencionar especialmente el papel y las dificultades que ha enfrentado nuestra Policía Nacional. Durante los últimos meses, nuestra Policía Nacional ha sufrido dos duros golpes. El primero, como dije hace un momento, afectó con especial ensañamiento al personal policial. Muchos de nuestros policías se convirtieron en víctimas letales del COVID-19. Y en este sentido, creo que es propicio mencionar la reincorporación del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Orlando Velasco Mujica, que tras una intensa y larga lucha contra este flagelo, logró superar esta difícil prueba y ahora lo tenemos de vuelta con nosotros para indicar el rumbo de esta institución. Y también agradezco mucho el esfuerzo y el sacrificio del general Orlando Velasco Mujica. Pero, además de este duro golpe que ha cegado la vida de numerosos policías, ha ocurrido en el contexto de la crisis política y se debe a la mala actuación de algunos miembros de la Policía Nacional frente a las legítimas manifestaciones y protestas de ciudadanos que ocasionó la muerte de dos jóvenes manifestantes, Inti y Brian, lo que ha sido severamente cuestionado por la ciudadanía y por los organismos internacionales y que también ha dejado a jóvenes como John, a quien tuve el privilegio de visitar en su cama, en el hospital, con lesiones que probablemente le den una incapacidad permanente. Esta situación no continuará ni puede continuar más. Para nuestro gobierno de transición, y por qué no decirlo, no sólo de transición, sino de emergencia en la situación tan crítica que nos encontramos, este escenario de crisis tiene que transformarse en la oportunidad para sentar las bases del fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, de tal manera de garantizar su integridad, efectividad y sobre todo recuperar esa cercanía entre la ciudadanía y las fuerzas policiales, las fuerzas del orden. Pero esto también demanda un compromiso de la clase política. La clase política que ahora, como Presidente de la República, me toca a mí representar ante ustedes. Tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias y conflictos con la altura que merece y demanda nuestro país. Encontrar puntos de encuentro que nos permitan sentar las condiciones mínimas de tranquilidad, de paz, para poder emprender las tareas de desarrollo que tenemos y que tienen que reducir las enormes desigualdades que ha puesto de manifiesto la pandemia y la crisis económica que la ha acompañado. Debemos evitar a toda costa que la actuación policial sea un recurso utilizado como consecuencia de nuestra poca capacidad de diálogo político, nuestra incapacidad de entendernos en paz y de buena forma. Asimismo, nunca debemos usar una unidad policial especializada para tareas totalmente distintas de mantener el hondo del público en manifestaciones y en expresiones de la ciudadanía que están plenamente comprendidas en nuestra Constitución. No debemos utilizar a estas unidades en fines que no le corresponden y que llevan a tragedias que las hemos visto recientemente. Las investigaciones en curso dirán si hubo órdenes o fue iniciativa de un grupo reducido. No dejaremos, no descansaremos y no dejaremos de trabajar ni descansaremos hasta identificar plenamente a los responsables y aplicar el rigor que corresponda de acuerdo a ley. Lo que mi gobierno quiere dejar plenamente claro es que no podemos generalizar ni estigmatizar a una institución que es fundamental para nuestro sistema democrático y para una relación con la ciudadanía. Quisiera terminar una vez más refiriéndome a esa conexión familiar que tengo con las Fuerzas Armadas. Cuando murió mi abuelo yo era muy pequeño. Él tuvo hijos muy tarde. Yo tenía 10 años. Cuando fui la última vez a visitarlo él tenía 94 años. Recuerdo siempre las anécdotas que me contaba de su paso por las Fuerzas Armadas, el cariño que tuvo con esta institución y son cosas que uno aprende a los 10 años pero que no olvida nunca. Muchas gracias, señores. Ha sido el discurso de orden por parte del Presidente de la República quien ha señalado que se debe evitar todo tipo de uso de la fuerza policial. También ha señalado que se va a investigar a fondo los hechos de violencia recientes en las marchas. No se parará hasta hallar a los responsables pero también ha señalado que se va a trabajar para ese acercamiento entre la Policía Nacional y la ciudadanía pues no se debe estigmatizar la labor policial en nuestro país. Se va a rendir los honores al Presidente de la República Francisco Sagasti solicitando también la autorización de su parte para que se proceda a culminar esta ceremonia donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lo han reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Dando cumplimiento entonces al artículo 167 que señala que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es el Presidente de la República a través de esta ceremonia se ha dado cumplimiento entonces a este artículo de la Constitución. se procede entonces a despedirse de la bandera de guerra el Presidente de la República acompañado de la Ministra de Defensa el Ministro del Interior y el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas quien el día de hoy ha entregado la insignia y bastón de mando al Presidente Francisco Sagasti reconociéndolo como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas Permiso Señor Presidente y Contestional de la República para alocar descanso a la tropa Alupamiento sobre el hombro ¡A luz! Con estas imágenes entonces concluye esta ceremonia vamos a dar la alternativa a Estudios Centrales continuando con la programación habitual de TV Perú ¡Gracias!